Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Niebla ha sido una de las consentidas del público a lo largo del reality, por su nobleza y por haber resistido hasta este punto de la competencia. Pero el día de ayer ya no pudo seguir avanzando, tras caer en el juego de la extinción en manos de Pablo, quien resolviendo un rompecabezas de manera más rápida se quedó con la victoria, dejando así sin posibilidades a niebla. Tania es actriz originaria de Tijuana, Baja California, y a sus 28 años ha participado como protagonista de tres temporadas de una telenovela, así como en proyectos como Las Malcriadas de Biasteca, y ha sido conductora en programas de videojuegos, cómics y mundo oye. Dentro del cine ha participado en filmes como Buenos Tiempos, y a Amir. También ha sido parte de varios festivales estatales y nacionales. Ha sido becaria del programa de estímulos de la creación de desarrollo artístico Baja California. Para agregar, ella se ha adentrado como activista de la asociación civil en contra de la discriminación de personas con modificaciones corporales. Mi capacidad no es tatuada, teniendo un gran recorrido antes de su gran aventura en Survivor. Dentro del reality, Niebla sufrió una gran pérdida, pues en la semana 11 recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, por lo que Warrior le entregó una bandana color negro para conmemorar su terrible pérdida. Su gran participación y personalidad ha sido parte de consolidarse como una de las favoritas del programa, dejando un sinfín de memes y reacciones tras su salida. Y aquí te compartimos algunos de los mejores. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!